Una representación de abogados y procuradores de Huelva pertenecientes al movimiento J2 se ha movilizado tras descubrir que después de años cotizando van a cobrar menos de 400 euros de pensión. La mayoría de ellos estaban obligados por ley a cotizar en una mutua alternativa a la seguridad social y hasta 1995 no se les permitió acceder al régimen de autónomos perdiendo lo cotizado anteriormente. Estamos muy enfadados con la mutua que es nuestra, también estamos un poquito enfadados con nuestros colegios no en el de Huelva concretamente pero con todos porque ellos forman parte de la mutua y no nos han defendido, han defendido intereses ajenos a los abogados. El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Bergel, ha asistido a la concentración para exigir pensiones dignas para este colectivo profesional. Concretamente lo que pretendemos es que efectivamente se consiga una pasarela como están ellos clamando al RETA para que los mutualistas que lo deseen de la mutualidad de la abogacía puedan pasar al RETA y sin implicaciones fiscales computándole las cotizaciones que hayan hecho para conseguir una pensión digna igual a la de las pensiones públicas de ese régimen de trabajadores autónomos. Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha apoyado por unanimidad una declaración institucional solicitando al Gobierno que garantice pensiones dignas a abogados y procuradores facilitando su paso al Régimen General de Autónomos de la Seguridad Social.